Breves delegacionales En la delegación Cuauhtémoc han sido detenidas por la policía a más de 300 personas por tirar basura en la vía pública, informó la directora de servicios urbanos de la demarcación, Alicia Chelminski. En la Cuauhtémoc se generan alrededor de 1.230 toneladas de desechos, de los cuales buena parte están en tiraderos a cielo abierto. Se calcula que el promedio de generación de desechos por persona es de 4.3 kilos, sin embargo la población flotante calculada en 5 millones de personas al día, equivale a nueve veces el número de habitantes de la demarcación. La delegación Benito Juárez reveló ayer que hasta el momento se han retirado 5.019 puestos de la vía pública, con el fin de recuperar el espacio y garantizar el libre tránsito de la ciudadanía. Christian Von Reich, jefe delegacional, informó que diariamente se realizan operativos en las diferentes colonias, algunos de ellos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para lograr mejores resultados. Informa el gobierno capitalino que ayer miércoles iniciaron las obras de mejoramiento del Centro de Transferencia Modal-Constitución de 1917, para reforzar la seguridad, orden, limpieza y accesibilidad para más de 90.000 usuarios. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno Capitalino resaltó que los usuarios del CETRAM, proyecto que beneficia directamente a quienes habitan y visitan la delegación Iztapalapa, contarán con espacios públicos seguros y limpios, así como una zona cultural. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.